Mi cuerpo siempre estuvo en venta y cada noche amante es otro del mundo, cada noche un nuevo amor, oh baby, debí saber que ocurriría cuando miro tus ojos por primera vez, cuantas sentiras te aguante, oh baby, lo peor de todo es que sé que me la busque, tu veneno es letal, un arma mortal y me lo trago todo cada día, quiero más y más, no hace más, ya no hay vuelta atrás, cada noche acabo con mi propia vida, Como quieras cuando quiero, todas veces como quieras Tú y yo soy, acabarás conmigo porque eres letal Soy un experto en las mentiras, siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar, oh baby No podía soportar ni un traguito más Tu veneno es letal, un arma mortal Y sabes siempre río, nunca quiero más y más No sé más, ya no hay vuelta atrás Cada noche acabo con mi propia vida Oh, 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 oh Tantas veces como quieras cuando quiero, todas veces como quieras Tú y yo soy, acabarás conmigo porque eres letal Letal, me voy a ahogar No hay forma de que llene mi vaso vacío Es letal, no lo aguanto más No hay nada en mi vida que tenga sentido Tantas veces como quieras cuando quiza